Hola a todos, en este vídeo tutorial vamos a aprender a organizar y gestionar los resultados obtenidos en una búsqueda, como ordenarlos y guardarlos en carpetas que podemos compartir y exportar y como acceder al registro bibliográfico detallado de cada resultado y saber como enviarlo por correo, citarlo en los distintos estilos, exportarlo a gestores bibliográficos o compartirlo. A partir de una búsqueda realizada en la base de datos histórica LASTAG, los datos podemos ordenarlos bien por fecha más reciente, fecha más antigua, por autor, por fuente o por relevancia que es como nos viene seleccionado por defecto. En la pestaña opciones de página podemos cambiar el formato del resultado si queremos que solo contenga el título o que sea más detallado, el resumen, como lo tengo seleccionado yo. Podemos cambiar el diseño de la página, una parte central con una columna a la izquierda, otra a la derecha o a ambos lados o establecer por ejemplo el número de resultados que nos aparezcan por página. Yo tengo seleccionado 10. En la pestaña compartir podemos añadir los 10 resultados de esta página a una carpeta y también podemos añadir la búsqueda que hemos realizado en Madrid a guerra civil española or exo. A una carpeta podemos añadir los 10 resultados o bien uno a uno según nuestro interés, pulsando en esta carpeta azul podemos ir añadiendolos a la carpeta que es como lo vamos a hacer. Lo que nos interesa en principio añadir a la carpeta estos tres artículos que hemos señalado. Para visualizar el contenido de la carpeta pincharemos en este botón, en este enlace vista de la carpeta y vamos a comprobar como en este listado de carpetas son carpetas que vienen por defecto en la base de datos y que en función del tipo de elemento, del tipo de resultado que nosotros hayamos decidido guardar se nos van a ir añadiendo a una u otra. Como lo que hemos seleccionado han sido tres artículos, publicaciones académicas de revistas, los tres se nos han guardado en la carpeta artículos. Si hubiésemos elegido guardar en la carpeta imágenes nos hubiesen partido aquí, si hubiesen sido vídeos aquí o por ejemplo libros electrónicos aquí. ¿Qué podemos hacer con esta carpeta y estos tres resultados? Podemos imprimirla, podemos enviarla por correo electrónico, pinchando aquí la dirección o direcciones de correo electrónico separados por punto y coma. Podemos establecer un asunto, hacer comentarios, elegir el formato en el que queremos que aparezca el correo y podemos seleccionar también el formato de cada resultado. Si queremos que nos aparezca solo la cita, la cita y resumen o cita detallada más resumen. Podemos seleccionar, si pinchamos en este botón, el formato de citas, seleccionando previamente el estilo de citas en que queremos que los registros guardados en esa carpeta se nos envíen a la persona o personas a las que le vamos a mandar el correo electrónico. Tenemos el formato APA, el AMA, Chicago, MLA, Vancouver, etc. Y también ese formato podemos personalizarlo. Si queremos que los resultados, los registros que están incluidos en esa carpeta que vamos a enviar por correo tengan más elementos, podemos incluir por ejemplo el ISSN en caso de que enviemos artículos de revista, que se incluyan también todos los vínculos, palabras claves, el tipo de documento, etc. Una vez seleccionado cualquiera de estos tres formatos, pincharíamos en enviar. Además de enviar por correo electrónico esta carpeta y todo su contenido, podemos guardarla en nuestro ordenador para un uso posterior y también podemos exportarla a cualquiera de los gestores bibliográficos que seleccionemos previamente, de los cuales nosotros seamos usuarios. Tendríamos que elegir el formato del archivo, el formato RIS, si lo queremos exportar a gestores bibliográficos como en Knowth, Otero o ProSite. Tenemos también el formato BigTest o tenemos la opción también de almacenar en RedWord mediante Direct Export. Marcaríamos la opción deseada en función del gestor bibliográfico que nosotros utilicemos, pincharíamos en guardar, se nos crea aquí el archivo guardado y desde nuestro gestor bibliográfico importaríamos la carpeta y el contenido de esa carpeta que hemos guardado previamente en el ordenador. Cerramos, nos vamos a la página de inicio. Además de estas cuatro opciones, lógicamente podemos también eliminar, borrar los elementos de esta carpeta uno a uno o bien pinchando en este chest, eliminarlos todos. Estas carpetas que nos aparecen son las que trae por defecto la base de datos. Nosotros tenemos la opción de crear también carpetas personales, de asignarle un nombre. Esas carpetas las podemos modificar y también las podemos compartir. Para crear esas carpetas personales, carpetas permanentes que no se van a vaciar una vez que cerremos la sesión, tendremos que conectarnos, tendremos que iniciar sesión pinchando en este botón. Yo creo una cuenta ya en su día, los que no la tengáis tendréis que crear una cuenta pinchando en este enlace. Pinchamos en conectar y vamos a comprobar como al final de la columna de la izquierda nos aparecen una serie de elementos nuevos al estar conectados y son los elementos personalizados. Yo ya tengo creadas dos carpetas personales, una que es guerra civil y otra que es eso de artistas. Si queremos crear más carpetas personales, pincharíamos en el enlace nuevo y crearíamos una nueva carpeta con el nombre, por ejemplo, prueba, o prueba curso bases de datos como ya lo tengo. Podemos mover los elementos de una carpeta a otra, de los elementos que yo tenga guardados en esta carpeta, prueba curso bases de datos, los podríamos mover a la carpeta de guerra civil, a la carpeta de artistas en su caso. Tenemos un cajón de descripción donde podemos, esto es opcional, escribir cualquier cosa relativa a esta carpeta y pincharíamos en guardar. Si pincho en guardar, vamos a comprobar como tenemos tres carpetas personalizadas, guerra civil y eso de artistas, que ya las teníamos, y una tercera carpeta que es prueba curso bases de datos. Cualquiera de estas carpetas personales la podemos modificar, podemos modificar su nombre, podemos ampliar la descripción, podemos modificar el contenido de esa carpeta moviéndolo a otra y la podemos eliminar. Pero también podemos compartir esa carpeta personalizada, pinchando en este enlace, en el enlace compartir, escribir, escribiríamos aquí la dirección de correo electrónico, el asunto le indica que a esa persona que yo le he enviado el correo, que yo le invito a compartir mi tarjeta, nos da la opción de escribir un mensaje y de elegir un formato de correo electrónico. Pulsaríamos a invitar y la persona a la que yo le he enviado ese correo electrónico va a recibir un correo con un código de entrada. Ese código de entrada lo tendría que copiar y pegar en la opción compartido por, en el botón en concreto añadir, pegaría ese código de entrada que ha recibido en el correo que yo le he enviado, lo pegaría aquí, le daría a enviar y eso le posibilitaría el acceso a la carpeta a la cual yo le he invitado a compartir. Repito, para la creación de estas carpetas personales, modificarlas, compartirlas, mover los elementos de unas a otras, es necesario estar dado de alta, estar registrado y haber iniciado sesión. Los elementos de todas las carpetas se pueden eliminar uno a uno, se pueden eliminar todos y se pueden mover entre unas carpetas y otros en función de nuestras necesidades. Si nos vamos, vamos a ir cancelando para volver a la página de inicio. Donde hemos establecido la página de resultados. Aquí está. Aquí tenemos la página de resultados inicial. Además, podemos guardar en una carpeta la búsqueda que hayamos hecho. Ya hemos visto cómo se guarda en la carpeta visualización de la búsqueda guardada. Podemos crear también alertas de correo electrónico. Pincharíamos aquí. La alerta va a ser en base, lógicamente, a la búsqueda que hayamos realizado. Escribíamos aquí la dirección del correo, correo electrónico y nos da la opción de hacer una configuración con la frecuencia, diaria, semanal, mensual, el formato de resultados. Si queremos que nos aparezca solo el resumen, que aparezca más detallado. Y que también podemos elegir el periodo cronológico en el que queramos que se hayan publicado esas actualizaciones, esos resultados. Si queremos que sea un mes, elegiremos aquí y guardaríamos la alerta. Además de crear una alerta y seleccionar que nos envíe la información por correo electrónico, podemos crear la alerta a través de sindicación de contenidos, a través de noticias RSS. El sistema es el mismo, escribimos nuestra dirección de correo o la de más personas separadas por punto y coma, elegiríamos, haríamos la configuración general de la frecuencia, el formato y el periodo en el que estemos interesados en que hayan sido publicados los artículos y pincharemos en guardar alerta. Recibiríamos un enlace, una noticia RSS, donde deberíamos de pinchar para informarnos de las últimas incorporaciones, de las últimas actualizaciones en base a la alerta que nosotros hayamos guardado. Vamos a cancelarla. Por último, en la pestaña compartir, podemos copiar y pegar el enlace permanente de esta búsqueda. La podemos copiar nuestro portapapeles, podemos introducirla directamente en nuestro navegador y iríamos a esta página y siguientes páginas donde hayamos obtenido resultados en base a la alerta actual de búsqueda que hayamos guardado. Además de esto, si pinchamos en concreto en un registro, vamos a acceder a la vista detallada de este registro bibliográfico, donde vamos a encontrar enlaces al nombre del autor o de los autores, enlaces a términos temáticos, a las palabras claves proporcionadas por el autor. Cada uno de estos enlaces, de estos vínculos, nos va a abrir más posibilidades de información y de búsqueda. Nos aparece el resumen, en inglés y en español, el ISSN, etc. Con cada uno de los registros que vayamos pinchando en la vista del registro detallado, tenemos una serie de herramientas. Este registro en concreto, el de este artículo, guerras de minas y fotoperiodismo, lo podemos guardar en Google Drive, eliminar de la carpeta donde lo añadimos, lo podemos imprimir, lo podemos enviar por correo, escribiendo aquí la dirección, el asunto, el tipo de formato en que queramos que se muestre este registro y con el estilo de citas y personalizando los distintos campos que queremos que nos aparezca. Lo mismo que se puede hacer en bloque con todo, con todo el contenido de una carpeta, con todos los resultados que hayamos añadido en una carpeta, lo podemos ir haciendo también individualmente registro a registro. Lo podemos guardar también en nuestro ordenador, lo podemos citar, pinchando en este botón, tenemos como este registro quedaría en los distintos estilos de cita. Harvard, Harvard Australian, Chicago, MLA, los principales estilos de citas, APA, AMA, etc. Desde aquí o bien desde aquí, podemos exportar este registro a cualquiera de los gestores bibliográficos que nosotros podamos utilizar, de los cuales seamos usuarios. Tendríamos que elegir el formato, como decimos antes con las carpetas, en formato RIS, REWORD, NBICTES, en formato MAR21, etc. Esto, pincharíamos en guardar, se crearía, como vimos anteriormente, de nuevo, este archivo, y desde nuestro gestor bibliográfico, tendríamos que importarlo. Podemos crear también, en este menú de herramientas, y con este registro en concreto, una nota, relativa a él, que podríamos escribir aquí, y ya tengo una escrita, la voy a eliminar, y tendríamos, la posibilidad, de escribir una nueva nota, la guardaríamos. Esta nota guardada, la podemos visualizar, en el menú, que nos aparecía, de los distintos tipos de carpetas, de las carpetas, que por defecto, trae la base de datos, histórica, una de ellas, se llama, notas, y ahí podríamos, visualizar, todas las notas, referidas a un registro en concreto, que hayamos introducido. Y por último, igual que podíamos, copiar, y pegar, bien en nuestro, nuestro, blog de notas, o bien, directamente, en la barra de direcciones, igual que hicíamos, con la búsqueda, que podíamos también, acceder y copiar, como os decía, ese vínculo permanente, también, nos ofrece, el enlace permanente, a este registro en concreto, que podíamos, copiar, y usar, según nuestro interés. Todas estas opciones, dentro del menú herramientas, muchas de ellas, son las mismas, que se pueden hacer, con las carpetas, como hemos visto anteriormente, son las que podemos realizar, uno a uno, individualmente, por registro. Y por último, la opción, que nos da, histórica al acta, es, comprobar, ver, el índice de impacto, de la revista, a la que pertenece, este artículo. Si nos vamos a fuente, esta es, este es el título, de la revista, la revista, donde aparece, el, registro, el artículo, sobre el que nosotros, estamos trabajando, inicialmente, en el que estamos viendo, su vista detallada. Si pinchamos aquí, en esta base de datos, que nos proporciona, el índice de impacto, de las publicaciones, es CIMAGO, pinchamos aquí, vemos como nos ha, seleccionado, el título, de la publicación, de la revista, donde está publicado, el artículo, y pinchando, sobre el título, nos indica, el índice H, el índice de impacto, que en este caso, es 6. Bien, pues eso es todo, muchas gracias, por vuestra atención.